Me da mucho miedo esto. Voy a traer mi celular que se quedó allá y ya ven. Bueno, anécdota con mi buen amigo Lucas Nataloni. Tengo varias, pero imposible que me olvide una en la que una de esas tantas noches de turismo nocturno hace un seno, ¿verdad? Digamos que fuimos por unos boliches, por unos bares y se acerca una fanática a Lucas Nataloni y le pide una foto y unos videos, ¿verdad? Y Lucas se da la vuelta y me dice, man, esta mina está un fuego, papá, me dice, ¿verdad? Está una bala impresionante. No me puede matar a siete, hijo de puta. Tranquilo, Lucas le decía, ¿verdad? El tipo se empezó medio a sacar, ¿verdad? Después yo le empiezo a, me pareció raro el lugar, ¿verdad? Le empecé a mirar bien a la tipa y yo noté algunos, yo empecé a notar algunos pelos demás que no tenían que ir en ciertas partes del cuerpo, ¿verdad? Yo le digo, guarda, Lucas, papá, me parece que esta chica viene con sorpresa, le digo yo, algo así, ¿verdad? No, papá, no puede ser ni nada. Lucas, después me fui, me voy al baño, se prenden las luces y más tarde, mi amigo Lucas Nataloni se volvió loco por un travesti. Fue la primera vez y yo, la verdad, que no esperaba y me sorprendió, me sorprendió. Tienes que reconocer que ese día quedó realmente flechado y está bien porque para los gustos, mi amigo, no hay restricciones. Yo te banco igual. Bueno, primero y principal, este tipo no es mi amigo. Segundo, yo nunca salí a la noche con este tipo. No sé de dónde quitó esta historia, ¿verdad? Pero bueno, igual un abrazo para Jorge Heisinger, que fue mi compañero. No amigo así. Compañero, no amigo. Verde. Nah, mentira, mentira, mentira. Bola. Aclaro por cualquier cosa que la anécdota anterior es ficticia. O sea, lo del travesti era real, pero fue al mediodía. Nah, mentira, mentira. Es totalmente falso. Aclaro por si acaso le dejo bien parado a mi amigo Lucas Nataloni, pero sí una vez verídico que después también de una larga noche amena de turno nocturno hace un seno, Lucas Nataloni le agarra una onda medio turística. No sé qué le agarro. Ocho de la mañana, más o menos, siete, no se estaba amaneciendo y me dice vamos al Chaco a una comunidad indígena. Yo le miro bien, siete de la mañana un sábado, y le digo, ¿qué? Mi amigo, vamos al Chaco, vamos a una comunidad indígena. Me dice, ¿verdad? Yo, vamos a ver a dónde me lleva este perro sonido, ¿verdad? Y me voy, me entrego voluntariamente. Lo cierto es que sábado de mañana, cerca del mediodía, efectivamente, mi amigo Lucas Nataloni cumplió y me llevó al Chaco, Paraguay, a una comunidad indígena, a compartir con unos niños. Creo que era el Día del Niño. Así que me sorprendió gratamente, y aunque usted no lo crea, Lucas Nataloni, señoras y señores, también tiene buen corazón. Grande, mi amigo. Feliz día. Bueno, sí, eso es cierto. Fuimos y le regalamos esos juguetes a los chicos y pasamos muy bien ahí con una comunidad indígena. Que bueno, la pasamos bien, la pasamos bien. En realidad sigue sin ser mi amigo. Lo invité porque salió, porque estábamos, ¿entendés? Sigue sin ser mi amigo. Me dé plata. En vista a mi anécdota que te dejó demasiado bien parado, Lucas Alberto Nataloni. Más vale, Gil, que por lo menos te dejé demasiado como buen amigo. Para ser buen amigo, primero devolverme la guita que me debes. Yo le debo ahora a esto. Debo la, no me debo nada. Mínimo, ya me tenés que caer con un cajón, ya que estás muy relacionado al mundo del deporte. Unos botines, calzado deportivo no me vendría nada mal. Y ya que andás viajando mucho, sé que andás por finales de copas internacionales, no estaría nada mal. Con buen amigo se acuerde de otro buen amigo para que le acompañe en sus respectivos viajes. Así que mínimamente me merezco eso, mi amigo. Bien calificado. Bueno, ahí realmente mi, mi, muy amigo mío, Jorge, que dice que le voy a perdonar la primera anécdota falsa. Pues todo lo que dijo fue, fue real, pero es muy amigo mío. Es un person, tengo que decirlo, y que le tengo que bancar muchas cosas, pero es un buen amigo, hasta el momento por lo menos. No sé para qué quiere botines sin, ni el aire sabe patear a este, Gil. Pero un abrazo enorme para mi gran amigo Jorge, Jorge Geisinger. Igual hay situaciones donde los amigos aparecen realmente y esos momentos hay que aprovecharlos. Esos momentos son cuando uno necesita dinero, por ejemplo, y aparecen los amigos. Esos momentos son importantes, o cuando te invitan a un asado, o cuando te invitan a alguna que otra cerveza. Entonces ahí te das cuenta de quiénes son tus amigos, ¿ok? Feliz día de la amistad para todos.